Buenos días, soy el cursor de esta noche de foto, presentando el stand de reparación de PC. Acá tengo un alumno. Buenos días, mi nombre es Núñez Marcos. Como bienvenido y comprovesor, yo estoy a cargo del stand de reparación de PC. Yo soy el encargado de atender que mi título es Técnico de Compartición. El curso dura solamente un año y lo que vamos a dar es cómo mantener la computadora de cada uno. Y si cada uno tiene computadora en su casa, le explicaríamos cómo... Ahí estamos.